Segundo Congreso Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género que se realiza en Canarias. El objetivo, tejer una red de buenas prácticas y ser altavoz. Los medios de comunicación, de tener en cuenta que son agentes de cambio, que son generadores de opiniones, que tienen en sus manos un arma de construcción masiva o bien un arma de destrucción masiva. Participan en este encuentro expertas y periodistas nacionales e internacionales. El periodismo tiene que estar al servicio de las democracias y los derechos humanos. Lo que nosotros hacemos es darle herramientas a una población para que tome decisiones informadas. La comperspectiva de género es la única manera que tenemos de informar. Todo el periodismo que no incluye la perspectiva de género no es periodismo, por cuanto está excluyendo a la mitad de la población. Sostienen que es vital la formación en todos los sectores. Nos hemos encontrado con la EPA del segundo trimestre. El paro masculino bajó, solo subió el paro femenino. En cerca de 70.000 mujeres y la nota de prensa o los datos no mencionan ese pequeño detalle. Y aunque es complicado, creen tener un remedio. No callarnos o utilizar... Yo como escritora tengo un medio de comunicación que son mis libros, donde tengo ese acceso a poder hablar. Pero si no lo tienes, por lo menos no callarte con tus amigas, no callarte con tu madre. Las jornadas se celebran en la capital Gran Canaria y se podrá asistir hasta este miércoles.